Contamos con las últimas tecnologías y con las últimas técnicas para la cirugía del contorno corporal, para la cirugía facial y para, en general, cualquier tipo de cirugía estética. Últimamente tenemos el sistema BASER para liposucción. Es un sistema que se basa en los ultrasonidos, cuya principal ventaja es destruir selectivamente el tejido adiposo. O sea, los ultrasonidos hacen explotar los adipocitos por un sistema que se llama cavitación y también por la energía térmica que desarrolla. Hace retraer la piel, se utiliza en la marcación abdominal para definir la musculatura del paciente, quitar la grasa selectivamente de subcutánea de los espacios entre los músculos, digamos, rebañamos la grasa para que se dibujen los abdominales y para cualquier otro tipo de liposucción de las tradicionales. También para acompañar cirugías de contorno corporal, por ejemplo, la abdominoplastia o la reducción mamaria, se puede utilizar el BASER. Sus ventajas, aparte de destruir selectivamente el tejido adiposo y respetar los vasos sanguíneos, es que tiene un posoperatorio menos doloroso y con menos inflamación y la piel retrae antes, de forma que el resultado es bueno prácticamente desde la primera cura. Desde hace ya varios años utilizamos LASER para las liposucciones. La liposucción asistida por LASER tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, menos inflamación, menos hematomas, menos sangrado, menos dolor y un posoperatorio más cómodo y más corto. Es decir, el resultado se ve bastante antes. Simplemente el LASER lo que hace es, al ir coagulando los vasos sanguíneos que hay en la grasa, en la propia grasa, pues el resultado es que hay menos moratones, lógicamente, y además menos inflamación, la grasa sale mucho más limpia y la piel retrae mucho mejor y mucho antes. Apostamos por tecnologías como el LASER para la liposucción.